Luna, luna, cuídala al dormir Dile que yo estoy bien, miente por mí Cada noche vuelvo a soñar Que aún estás aquí y jamás te irás Porque cuando sale el sol y siento el frío en mi habitación No quiero despertar Ya no puedo más Seguir el sol No quiero más Duerme, duerme corazón Que es muy tarde ya Duerme, por favor Porque cuando sale el sol y siento el frío en mi habitación No quiero despertar Ya no puedo más Si no estás No quiero más No quiero más No quiero más